En la ciudad de Mitaka hay una ruta de Dazai por los lugares que fueron importantes en su vida y todos los 20 de junio se conmemora el día de Dazai lo mismo que el Bloomsday. Los lectores de Dazai se acercan a visitar su tumba y le ofrecen cosas que a él le gustaban en su vida pues como cigarrillos, saque, cantan canciones y pasan allí el día recordando a su autor favorito. Voy a leer un relato titulado Inocencia del escritor japonés Dazai Osamu. El concepto de inocencia no será por una casualidad un modelo de vida al estilo americano. Por ejemplo, una profesora cualquiera de un colegio cualquiera seguro que siempre tiene en sus labios una frase del tipo, es digna de alabanza, la inocencia de los niños y otras parecidas, dotadas de gran ambigüedad y ligereza que largará con su rostro lozano en medio de un leve suspiro. Y las esposas de los discípulos de esas maestras creerán esa sentencia a pies juntillas y la defenderán ante sus esposos. Estos con amabilidad y familiaridad afirmarán mientras se crecen crecer las barbas que efectivamente es muy importante la inocencia en los niños. Los llamados nuevos tontos son así, se parecen mucho, no tienen ningún criterio propio. En Japón, aunque había el concepto de sinceridad, no teníamos el concepto de inocencia. Cuando la gente ensalza las grandes bondades sino puro teatro. Y si no está haciendo teatro, es idiota sin remedio. Mi hija tiene cuatro años, pero le pega buenos porrazos en la cabeza a su hermanito que ha nacido este agosto. ¿Me pueden explicar qué tiene de admirable esta inocencia? La gente que se mueve siguiendo su instinto tiene una maldad endemoniada. Sea como sea, necesitamos ejercitarnos en la ética. Cuando veo algunas madres que son calificadas de frías por sus hijos, creo que esas son en general las buenas madres. Cuando eres niño necesitas una disciplina y no he oído de ningún caso en que haya resultado contraproducente. Los seres humanos, desde pequeños, tenemos que experimentar esos frustrantes y tristes momentos. Muchas gracias. I, mi Deaf, no me sé, me, salenemos. Estoy esperando, si no se media unержito. En wantedíasa. Cwendote, su madre que subije acknowledge, ¡Suscríbete! まことという倫理があっても、純真なんて概念はなかった。 人が純真と銘打っているものの姿を見ると、大抵縁起だ。縁起でなければアホである。 家の娘は4歳であるが、今年の8月に生まれた赤子の頭をコツンと殴ったりしている。 こんな純真のどこが尊いのか。感覚だけの人間は悪気に似ている。 どうしても倫理の訓練は必要である。 子供から冷たい母だと言われているその母を見ると、大抵それは良いお母さんだ。 子供の頃に苦労して、それがその人のために悪い結果になったという例は聞かない。 人間は子供の時からどうしたって悲しい思いをしなければならぬものだ。